Y nosotros, y todos los muñequitos, estamos muy felices de que ustedes estén aquí para divertirnos juntos. Para divertirnos juntos. Y aquí tengo a Nilsa, muchos la conocen, a Mandy, y a este, a este loquito, que se llama Michael, Pipo Pipo, que es el amigo de Federico. Entonces, todos juntos, la pasaremos bien y nos divertiremos. ¿Están contentos? ¡Sí! Pues adelante.